Gracias por su concurrencia en esta rueda de prensa, es muy importante siempre difundir los resultados de estas giras y decirles que yo no vi más que pleno y sentido, reconocimiento, agradecimiento y nostalgia para el señor gobernador de parte de toda la comunidad empresarial y las figuras políticas y públicas del Japón para el señor gobernador. Bueno, recordemos que Estados Unidos vienen yendo a Japón desde que se les dio este humo automotriz, ahora unos 5 o 6 años, quizás menos, quizás poquito más. Aguascalientes, yo he comentado ahorita con el señor gobernador, asegura que tenemos, pues llevamos casi 30 años de ventaja a los demás estados y es que es gran parte, en gran medida, pues el gobernador lo inició hace muchos años cuando él era secretario de Desarrollo Económico y decirles, yo lo puedo decir desde afuera un poquito, que se ve el reconocimiento que le tiene Japón al gobernador Lozano a tal nivel que es increíble que vas caminando en las aseseras, vas caminando en la calle en un sábado o en un domingo que está un poco más tranquila la agenda y hay gente que lo reconoce, hay gente que lo reconoce que es totalmente ajena a la gira, que no está en los traslados, que no la vamos a ver en reuniones y la gente lo ubica, lo detiene, lo saluda con mucho gusto y con mucho cariño y la verdad es que eso es sorprendente y lo digo no como secretario, lo digo como ciudadano, en ese sentido la verdad es que me llevé una muy gran impresión sobre este reconocimiento que le dan al señor gobernador. ¿Qué decirles? Nos comentan los secretarios particulares de las figuras políticas y públicas con las que el gobernador tuvo reunión, que es muy difícil que se den hacer reuniones con otros gobernadores, con otros estados, son raros las aperturas en ese sentido y bueno, se las dan, este tipo de aperturas en las promenas del señor gobernador y también eso nos permite hacer ahí algunos acuerdos que son casi exclusivos para Bascarientes. Agradecer al 100% el apoyo de la embajada, del embajador Carlos Lamar y de todo el grupo de ProMéxico, de Arma Vega, quien es el consejero económico de ProMéxico en Japón y a todo su equipo que nos apoyó en todo momento con la logística y para la consecución de toda esta gira y lograr todas estas reuniones. Decirles, como les comenté antes de irnos en la gira de anuncio a esta gira, en la rueda de prensa de anuncio a esta gira, que inicialmente esta gira tendría la invitación de las empresas al gobernador y no tanto un impulso de nosotros o de parte del gobierno del Estado para ir para allá, sino que las empresas empezaron a girar de invitaciones, los ejecutivos que estuvieron viniendo en los últimos meses a tener alguna reunión con el señor gobernador, pues le invitaban y le invitaban recurrentemente a una despedida oficial. Y bueno, así fue como se originó esta gira. Y decirles que lo que en principio, en primera instancia, iba a ser una gira de labios, una gira de agradecimiento con un tono quizás un poco más nostálgico, pues Solita empezó a agarrar un poco más el tenor de una gira de prostracción económica, porque invariablemente las empresas nos encantaron a extender sus cartas de intención o sus anuncios, los anuncios verbales de sus expansiones que van a estar iniciando en los próximos meses o que incluso ya iniciaron. Entonces, pues bueno, fue una grata sorpresa el hecho de que traemos también muy buenos resultados. Decirles, como comentaba el gobernador, tuvimos en total 20 reuniones, de las cuales 13 fueron de carácter económico, de prostracción económica, de agradecimiento con la industria. Seis de tipo político, con el ministro de Relaciones Exteriores, con el embajador de México en Japón, con gente del Congreso en Japón, o con la misma gente por México, en fin, con el gobernador de Kanagawa. Y repito, son reuniones que rara vez se dan o que se les da esa apertura a otros estados. Y finalmente, una última reunión con la agencia de cooperación YICA, Japan International Corporation Agency, o la agencia de cooperación internacional de Japón, quien nos ha ayudado de sobremanera a traer expertos japoneses de la industria automotriz, de la telecánica y de otros sectores, a tener una relación muy conjunta con el CONALEP y con diferentes maestros aquí en Aguascalientes, para fortalecer los recursos humanos y que estén altamente tecnificados en diferentes filosofías de producción que tiene la industria japonesa. Además, como diferentes también intercambios de estudiantes, y en otros sentidos hemos trabajado muy bien con la agencia de cooperación internacional de Japón. Quiero comentarles que, bueno, tenemos hoy por hoy seis anuncios de inversiones o de expansiones, en total son inversiones o expansiones, son seis anuncios. Hoy por hoy, carta física, tenemos una carta que es muy importante, que es la comentada del gobernador de una empresa que se llama MEIWA, M-E-I-W-A, MEIWA. MEIWA hace los moldes para fundición a presión, que es lo importante en este sentido, que no solo en Aguascalientes, en México, la cadena de produría para la industria automotriz, abolece en particular de tres cosas, de aceros y aluminios de alto calibre, de altas especificaciones, de altos estándares aptos para la industria automotriz y aeroespacial. Carece también la cadena de produría a nivel país, de plásticos o polímeros importantes para desarrollar todos los cableros y todas las partes plásticas que llevan los vehículos, que también tenemos una noción muy interesante ahí. Y la de moldes, la industria, la produría en México, carece de moldes y de mantenimiento, desarrollo y diseño de moldes. Los moldes son los que hacen las piezas, los estampados, las forjas, todas las piezas que llevan un vehículo desde la carrocería hasta piezas del motor, todas tienen que, en la línea de producción, que necesitan moldes. La muy buena noticia es que MEIWA nos anuncia ya un inicio de obra en un parque industrial al sur de la ciudad. Inicialmente van a empezar con 70 empleos. Lo importante es recalcar, son 70 empleos de alto nivel de entrenamiento y de alto nivel de desarrollo profesional. No estamos hablando de operarios, estamos hablando de ingenieros que se dedican al desarrollo y diseño de moldes, lo cual es una actividad muy precisa de precisión y de calidad nanométrica, en donde igual es muy importante que ellos estén muy bien entrenados. También es así que van a enviar expertos de Indonesia, aquí a Aguascalientes, para poder entrenar a estos, capacitar a estos 70 personas que estarán en la empresa de MEIWA, así como también algunos de ellos se irán a Indonesia a hacer este tipo de certificaciones. Entonces, pues muy contentos, no solo para Aguascalientes, sino por la cruz que da como crisis a nivel regional, porque viene a consolidar esta cadena de produría, un gap, un espacio vacío que había en esta cadena de produría. Inicialmente, bueno, serán 5 millones de dólares los inversiones, ustedes pensaban que es poco, pero inicialmente es imaginaria muy precisa que nos da mucho oculto que ya va a estar disponible en Aguascalientes. Algo, un segundo anuncio que me gustaría también compartirles con más detalles es el que nos hace Tachíes. Tachíes es una empresa que ya tiene muchos años en Aguascalientes, antes se llamaba INSA, Industria de Asientos Superior, de hecho, yo trabajé ahí algún tiempo, de ahí es donde tengo un poco de experiencia en industria automotriz. Y decirles que, bueno, después de pasar de INSA a Tachíes, bueno, ustedes saben que ellos hacen los asientos para diferentes marcas, entre ellas, por supuesto, Nissan, pero lo interesante ahora es que van a empezar, ya están empezando la construcción, o están por empezar la construcción de un centro de investigación y desarrollo y diseño, pues, de patentes para la seguridad de los asientos, no solo de una marca, sino de diversas marcas. Para que se visualicen un poquito, es como los anuncios que vemos en la televisión donde ponen un munito de pruebas que está pintado de amarillo con negro y lo someten a simulación de accidentes o la explosión de una bolsa de aire, ese tipo de cosas. Y eso es lo que vamos a estar viendo ya en un parque industrial al norte de la ciudad, que le estará dando servicio a diferentes empresas y que desde INSA se diseñarán y se mejorarán estos patentes. Es importante recalcar que solamente hay dos centros de investigación en el mundo como estos, uno en Japón, uno en China, y este es el tercero. Es la primera vez que sale en el continente asiático y será aquí en Aguascalientes. Hablan ellos de 100 empleos, 100 empleos casi de bata blanca, 100 empleos de investigadores, de desarrolladores, de ingenieros. Es otro nivel totalmente diferente al de una operación de ensamble. En 100 empleos, una inversión en promedio de 10 millones de dólares o 185 millones de pesos. Igual es una expansión que estaremos viendo al norte de la ciudad. Uniprés nos platita un poco de su crecimiento sobre diferentes proyectos. Ellos hacen los estampados, ellos hacen partes grandes de carrocería, hacen cofres, hacen puertas y demás. A raíz del crecimiento de producir en promedio 700 mil, 800 mil vehículos por año en Aguascalientes, allá producir en los próximos tres años 1.2 millones de vehículos, pues tienen que ampliar su capacidad productiva. Entonces también ahí tenemos un anuncio importante. Lloroso, por otro lado, que hace partes de ejes y suspensión para diferentes vehículos, a raíz de los nuevos negocios que se están aperturando con Dailer y con el Joint Venture de Compass, pues ellos también tienen buenas noticias y nos hablan de una expansión también importante. Hablaba yo de las tres cosas de las que abrece la probabilidad a nivel nacional y comentábamos de los plásticos y de los polímeros. Decía yo que había un anuncio importante. Aquí en Aguascalientes hay una empresa que se llama Advanced Composites, que está en el Parque Industrial San Francisco, al norte de la ciudad, y también tiene un anuncio muy importante en el cual van a montar una gran cantidad, casi en un millón de toneladas, de polímeros que estarán ya generándose y distribuyéndose desde Aguascalientes para proveer a todo el crecimiento de la industria automotriz a nivel regional. Y finalmente, bueno, Calcón y Cancel también tienen nuevas buenas noticias, crecimiento en general de sus productos, de sus sistemas de escape, de refrigeración, de radiadores y demás. También por aumento de la demanda de la industria automotriz, necesitan ampliar su capacidad productiva y nos hablan también de una expansión. En total son seis buenas noticias. Yarko, en el sentido de Yarko, decirles que, bueno, ahí hay que decir que, primero, comentar que no hubo una empresa de las menos de las que visitamos en esta ciudad que no nos dijera que su operación en Aguascalientes de todo el corporativo mundial es la mejor, y de verdad es que lo tenemos incluso en evidencia si algún día lo quieren, lo compartimos, tenemos por ahí algunos videos, pero no hubo una empresa de las que visitamos que no nos dijera mi operación en Aguascalientes a nivel mundial es la más productiva, o es la que mejores ventas tiene, o es la que mejores índices de crecimiento nos está reportando el corporativo. Entonces, bueno, ya por una excepción, comentaba el señor gobernador, le veíamos el video, tuvimos la fortuna de ver por ahí 15 muchachos, decía que algunos de Aguascalientes, yo diría al revés, todos son de Aguascalientes, a excepción de una chica que me parece que es de Zacatecas, pero de ahí más, todos los jóvenes son de Aguascalientes y están, algunos tienen ya un año y medio, van por dos años, algunos van menos tiempo, van seis meses, ocho meses, dependiendo del nivel de certificación o de entrenamiento que van a estar recibiendo, pero pues todos muy contentos, todos ya algunos hablando un poco de japonés, con sus familias ahí, con la señora, con la esposa, con los hijos, y bueno, pues es una oportunidad que está brindando Yaco, al igual que Tachíes, Tachíes por ahí, en el video veíamos que había unos jóvenes en la torre de Tokio, que comentaba el señor gobernador, en un día semilibre que tuvimos por ahí, en nuestros pagos con estos muchachos, son muchachos que van a estar igual de un año y medio o dos años, capacitándose para traerse nuevos proyectos, nuevos asientos que se van a hacer en la planta de Tachíes aquí en Aguascalientes, pues lo que quiere el corporativo de Tachíes es que los ingenieros que van a estar a cargo de la producción de estos asientos en Aguascalientes, pues ya están familiarizados con todo el proceso productivo, la línea de ensamble y demás, entonces pues bueno, también muy buenas noticias, muy buen reconocimiento al gobernador y muy contentos los jóvenes con el desarrollo profesional que están teniendo. Exactamente, también me recuerdo el señor gobernador comentarles algunos temas, aparte de que invariablemente las reuniones nos decían que las operaciones de Aguascalientes eran de los mejores amigos mundial como un reconocimiento no al gobierno sino a la fuerza laboral de Aguascalientes por supuesto es un plan el reconocimiento que se hace por otro lado también decirles que pues Daimler o Mercedes Vez viene a abrir puertas nuevas, puertas diferentes nuevos horizontes para las empresas japonesas ustedes sabrán que bueno las grandes firmas de productoras de vehículos pues son tienen su propia cadena de economía sus propios su propio desarrollo de proveedores pero se está viendo algo muy interesante en Aguascalientes que es que Daimler le está abriendo las puertas a proveedores japonesas pues a proveer la redundancia en diferentes partes procesos y productos y es algo que también nos dijeron que no habían venido no se esperaba esa apertura de la comunidad transversarial alemana hacia la comunidad transversarial japonesa entonces pues todo esto viene a todo esto responde cómo fue cambiando esta gira de una gira un poco más táctica un poco más gira de la deos a que continúa siendo una gira de prospección económica y que traemos muy buenas muy buenas noticias ¿no?